... Rafael Naval lamenta que el Grupo Socialista no apoyara la modificación presupuestaria que acometerá importantes proyectos pendientes. El delegado de Servicios Municipales, Manuel Rodríguez, informa a los taxistas del nuevo reglamento que regula su sector. El 10% de las víctimas de malos tratos renuncia al proceso judicial. El CAN se entrega casi una tonelada de pilas correspondientes a su última campaña de recogida. Una muestra de réplicas de cuadros de Picasso realizadas por alumnos del Instituto Caepioni se ofrece en la Sala del Castillo. Alzheimer ameniza la tarde del sábado con una fiesta infantil que incluía un desfile de moda infantil. Manuel Masip se proclama campeón provincial de tenis en categoría de veteranos de más de 50 años. El Chipiona pierde la palma y se consuma el descenso matemático. El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona ha aprobado una modificación presupuestaria para realizar inversiones en proyectos estratégicos como la mejora y acondicionamiento del Paseo Costa de la Luz con cambio de las farolas de bajo consumo existentes, el soterramiento de contenedores de basura en la Plaza Vieja y la Plaza de Andalucía, la reparación integral del Camino del Olivar, la acometida de baja tensión para el mercado provisional de abastos, el cerramiento de la piscina municipal, la instalación de césped artificial en el campo de fútbol, 7 del exterior del Polideportivo o la finalización del proyecto del Camino de los Carneros. El delegado de Obras y Proyectos, Rafael Naval, ha informado que la modificación de crédito ha supuesto la baja de partidas presupuestarias no ejecutadas por el anterior equipo de gobierno por un importe de 562.800 euros. Las dos partidas presupuestarias que se dan de baja corresponden a proyectos de la carretera de Rota y del acceso a Puerto Chipiona, para los que el anterior equipo de gobierno solicitó a la entidad financiera Caja Granada un préstamo por importe de más de 1.200.000 euros que fue concedido, abonado, pero no fue destinado al fin para el que fue solicitado. El Edil Popular ha mostrado su asombro por el voto negativo en el plenario del Grupo Socialista para la puesta en marcha de estos proyectos que son reclamados por los propios ciudadanos. El concejal delegado de Servicios Municipales, Manuel Rodríguez, ha informado al colectivo de taxistas de la localidad sobre las novedades normativas recogidas en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo en Andalucía, que entró en vigor el pasado 13 de marzo. El delegado también ha presentado a los taxistas el borrador de la nueva ordenanza municipal que regula y ordena definitivamente el sector del taxi en el municipio. Manuel Rodríguez invitó al colectivo de taxistas a presentar propuestas con las mejoras a la ordenanza que estimen oportunas para su estudio e inclusión, si fuera conveniente. También solicitó que se fueran realizando las actuaciones necesarias en los vehículos para evitar problemas de última hora en el momento en el que entre en vigor la normativa local. Los nueve profesionales del taxi mostraron su satisfacción por haber tenido conocimiento de la normativa previamente y poder participar en la concreción de la misma. Por su parte, Manuel Rodríguez ha valorado muy positivamente la predisposición de este colectivo de profesionales para asumir la necesaria adaptación de los vehículos a la nueva normativa. Hay un 10% de víctimas de malos tratos que renuncia al proceso judicial. Es uno de los datos que reflejan las estadísticas de 2011 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y Género con sed en el Consejo General del Poder Judicial con respecto a la provincia cadetana. Este porcentaje apenas ha tenido variación en los últimos tres años, aunque ha experimentado una pequeña subida el año pasado. La cifra no es para nada desdeñable. Fueron hasta 375 las presuntas víctimas que renunciaron a seguir la instrucción de su caso del total de 3.718 denuncias que llegaron a las distintas administraciones gaditanas. El número superó a las retiradas de 2010 a pesar de que en ese año hubo más denuncias por violencia de género, cayendo un 8% entre un año y otro. Así se pasa de 4.076 denuncias en 2010 con 336 renuncias a 3.781 en 2011 con 375 renuncias. Los juzgados gaditanos emitieron además 1.068 órdenes de protección a estas víctimas, unas 100 menos que en 2010. No la tenía, sin embargo, la única fallecida por estos hechos en 2011. De las últimas fallecidas en Cádiz, un total de 6 desde 2009, solo una de ellas tenía orden de protección en vigor. Otros datos constatan que las denuncias realizadas por la propia víctima han experimentado un leve incremento en los últimos años, debido seguramente a la mejora de las medidas y servicios de asistencia a estas mujeres. En este último año pasado, los casos denunciados directamente por ellas representaron un 72% del total. El resto son realizadas por familiares, por la intervención policial, un parte de lesiones o servicios de asistencia. Las administraciones insisten en la idea de seguir incidiendo y la importancia de poner en conocimiento de las administraciones estos sucesos. En el informe elaborado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género presenta numerosas cifras a analizar. Otra a destacar es que el 75% de los procesados por este tipo de delitos resultaron condenados y el otro 25% absuelto. Un total de 814 varones fueron condenados, 540 españoles y 70 de nacionalidad extranjera. Otros 196 resultaron absueltos, 11 extranjeros. Los juzgados de lo penal llevaron 1.106 procedimientos, 5 en la audiencia provincial. También que la relación entre víctima y verdugo se reparten en esta estadística entre pareja y exparejas. En el 35% de los casos habían sido parejas y en el 14% eran excónyuges. La delegada de Educación Davina Valdés ha visitado hoy con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro el Colegio Virgen de Regla, donde ha realizado una entrega simbólica de los marcapáginas que la delegación va a hacer llegar a los alumnos de primaria de todos los centros educativos de la localidad. Estos marcapáginas llevan en una cara un recordatorio del Día Internacional del Libro y en la otra un mensaje de concienciación sobre la salud bucodental. Seguidamente la delegada ha tomado parte activa en la lectura continuada del Quijote que desde las 9 de la mañana han estado realizando los alumnos y profesores de secundaria y ciclos formativos, así como el personal administrativo del Colegio Virgen de Regla. Alrededor de 940 kilos de pilas de diferentes modelos han sido recogidos en la campaña que ha llevado a cabo el grupo ecologista CANS en los últimos meses y que ha sido entregada a la Delegación Municipal de Medio Ambiente para su entrega a una empresa especializada. CANS ha pedido en este sentido al Ayuntamiento de Chipiona que se incremente el control y eficiencia de la recogida de pilas, pues muchos comercios se quejan de la falta de retirada o vaciado de los contenedores. Los comercios también han mostrado su preocupación por el volumen de pilas altamente contaminantes que se tiran directamente a la basura. El grupo ecologista CANS recuerda la gravísima acción contaminante que ocasiona este tipo de desechos en el medio ambiente. Desde el grupo ecologista CANS se ha agradecido el alto nivel de concienciación de la ciudadanía y el interés que muestran los vecinos de Chipiona en la entrega de pilas y se anima al Ayuntamiento a que se tome en serio este asunto colocando contenedores destinados para ello en zonas más accesibles como las vías urbanas. Desde el pasado viernes se puede visitar la exposición El Instituto, una escuela de arte y un museo contemporáneo que se ofrece en la sala de exposiciones temporales del castillo con 20 acrílicos y 14 grabados de réplicas de obras de Picasso realizadas por alumnos del Instituto Caepionis. En el acto inaugural, Davinia Valdés del Moral, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, explicó que la muestra recoge obras realizadas por alumnos del Instituto Caepionis, en su mayoría pertenecientes a cuarto de ESO de la promoción 2009-2010 y que son réplicas de cuadros del genial artista malagueño Pablo Ruiz Picasso realizadas al óleo, acrílicos y grabados. Además, agradeció la colaboración del centro por el interés mostrado y felicitó a la profesora de Educación Plástica y Visual por el trabajo tan magnífico realizado con los alumnos. La directora del Instituto Caepionis, María del Carmen Valle, agradeció a las delegaciones de Cultura y Educación las facilidades que ha dado para que la exposición llegue al público en general. Lali Trujillo Delgado, profesora de Educación Plástica y Visual, mostró su interés en reencontrarse con los alumnos autores de las obras que en la actualidad se encuentran estudiando bachillerato en el Instituto San Medina y recordó cómo se pudo descubrir que alumnos cuyas notas no eran brillantes tenían unas grandes dotes para las artes plásticas. Al acto asistieron una representación de la Asociación de Madres y Padres del Centro y del Claustro de Profesores, así como alumnos y exalumnos cuyas obras se exponen. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 13 de mayo en el siguiente horario, de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7, y sábados y domingos y festivos de 10 a 2. El orgullo es nuestro y la verdad es que estamos muy agradecidos a la Delegación de Cultura y Educación por habernos dado esta oportunidad de enseñar lo que hacen realmente nuestros alumnos, que tanto tiempo pasan dentro de las aulas y tampoco se valora a lo mejor su esfuerzo, tanto el de los alumnos como el de los profesores. Tenemos la gran suerte de contar con una artista excelente, como titular de nuestro departamento de dibujo, que es la que se ha encargado de coordinar toda la exposición, todos los cuadros que hay aquí. Y bueno, esto es solo el principio, vamos a dar mucho más ruido. Y bueno, el motivo de que estén aquí es una de las visitas que hicimos al centro. Vi que eran unos cuadros dignos de exponer y mucho más cuadros han sido pintados por alumnos que a lo máximo que llegan a su edad son 16 años. Daré las gracias a Carmen, que es la directora del instituto, y a Lali, que es la profesora de arte. Yo lo he dicho muchísimas veces, es un arte pintar así, pero más arte es conseguir que unos niños que están en una edad un poquito difícil consigan tener asiento y pintar esta maravilla de cuadros. Darles muchas gracias por habernos dejado exponer estos cuadros aquí. Muchísimas gracias también a los niños por cedernos estas obras de arte. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona celebró el pasado 21 de abril una fiesta infantil en el Palacio de Ferias y Exposiciones. La fiesta, que comenzó a las 4 de la tarde, contó con Globoflexia, Castillo Hinchable y muchas otras actividades para que los más pequeños pasaran una tarde divertida. El plato fuerte fue un desfile de moda infantil de Maxi Bebé y Siete Colores que contó con la participación de 60 niños y niñas. Además, la fiesta ofreció un completo servicio de barra con bizcochos, dulces, bebidas y todo lo necesario para que los asistentes contaran con todas las comodidades. El chipionero Manuel Massif se ha proclamado campeón provincial de tenis en categoría de más de 50 años. El pasado fin de semana, del 20 al 22 de abril, se disputó en las instalaciones del club de tenis linense de la línea de la Concepción el Campeonato de Andalucía de Tenis, fase provincial en categoría veteranos de más de 50. Manuel Massif se ha proclamado campeón al derrotar en semifinales a José Antonio Marín Valderas de Sanlúcar por 6-0-6-1 y en la final a José Martínez Morales de la línea por 6-1-6-2. Al quedar campeón logra su pase directo al Campeonato de Andalucía de dicha categoría que se disputará en Sevilla del 3 al 6 de mayo. Bueno, yo hacía tiempo que no competía realmente, solamente competía por aquí cerca por mis cuestiones de trabajo y las clases de tenis y tal, pero ya una vez que he cumplido los 50 me he decidido a competir un poquito más. Entonces el primer torneo que he visto así de provincial, que es valedero para poder luego jugar el regional en Sevilla, pues me inscribí. Tenía muchas dudas porque era la línea, hay que llegar hasta allí un día o dos, dependiendo de si ganaba o no ganaba. Y bueno, pues tuve suerte y jugué en semifinales con un señor, pues iba a decir un chaval, pero aún un señor ya de 50 años o 50 y tantos, al que le pude ganar en semifinales y luego jugué la final con otro de allí de la línea que también le gané. Bueno, esto te da derecho a participar ahora en el Campeonato de Andalucía, ¿no? De Andalucía, sí, que es dentro de dos semanas en Sevilla, aunque me lo pensaré a ver si puedo ir o no, porque con esta dalla no es por la edad, es por la cantidad de compromisos y de historias que hay. Bueno, pero es una pena renunciarlo, ¿no? No, no, yo espero no renunciar. Yo voy a intentar ir y además jugar más torneos y es lo que me gusta realmente. He tenido suerte y bueno, he podido quedar campeón en esta ocasión. Para nosotros es un orgullo que una persona como tú, que ha sido vivido siempre practicando tenis, ¿no? Bueno, desde que te conocemos y ganando tantos torneos anteriormente que hayas vuelto otra vez a disfrutar de esos éxitos, ¿no? Sí, bueno. Yo tuyo es más dedicatorio ahora a lo que es la escuela. Exactamente, estoy más dedicado a la enseñanza y a los críos, pero bueno, eso no quita para que yo vea tenis en la tele, me entrene un poco y cuando vea la oportunidad de ir por aquí cerca, pues vaya a jugar algún torneo y si tengo la oportunidad de algún torneo ya de mi categoría, pues mejor, porque así no me enfrento a chavales jóvenes sino a personas de mi edad, ¿no? Y puede que lo tenga un poquito más fácil. El Chipiona ya es matemáticamente equipo de preferente. No pudo sacar nada positivo de su viaje a la palma del condado y el descenso se ha consumado. De nada sirvieron los goles, de nuevo de David Oli y David Lorenzo. El 4 a 2 definitivo cierra la aventura en primera andaluza a falta de tres jornadas. El Chipiona es decimoséptimo con 24 puntos. El siguiente partido será el sábado 28 a las 6 de la tarde en el municipal Gutiérrez Américo frente al Puerto Real, que es segundo. La nueva plaza de Abastos Creamos un nuevo espacio dedicado al ocio y el comercio Restauramos y conservamos el patrimonio local Facilitamos el acceso con nuevos aparcamientos Promovemos el desarrollo económico con nuevas oficinas Ayuntamiento de Chipiona Proyectos que se hacen realidad El aireador de admisión Salud Air controla y economiza la admisión del aire al interior de su vivienda Al ser filtrado debidamente garantiza una mayor salubridad y a su vez ahorra energía eliminando la necesidad de abrir las ventanas De este modo se ahorra la energía empleada en volver a condicionar su vivienda después de la apertura de las mismas Previsión del tiempo para mañana Temperatura máxima de 20 grados mínima de 12 con viento oeste de 30 kilómetros hora y 5% de probabilidad de lluvia Coeficiente medianoche 0.69, mediodía 0.65 Pleamar 5.39, 5.51 y Bajamar 11.31 y 11.58 Farmacia de Guardia Alba García en la avenida de Granada número 13 Exposición de fotografías, luz y otras tentaciones de Curro Rodríguez Del 13 de abril al 23 de abril en la sala de exposiciones del Chusco Circuito de dinamización lectora 2012 Sesión de animación a la lectura para clubes de lectura El jueves 26 de abril a las 6 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal Ruta de la tapa hasta el 26 de abril Todos los viernes, sábados y domingos las tapas de la ruta a 2 euros Más información en la oficina de turismo en el Castillo Visitas al Faro, durante el mes de abril los jueves a las 11, 11.45 y 12.30 Precio 5 euros, reserva previa obligatoria en la oficina de turismo Autobús para la feria de Rota Organiza el área de políticas del mayor para el día 3 de mayo a las 12 El precio es de 15 euros e incluye almuerzo y transporte Interesados, acudir al centro de la tercera edad Exposición, trabajos de alumnos del Instituto Caepionis Del 13 de abril al 6 de mayo en la sala de exposiciones temporales del Castillo Exposición de fotografías de la Romería del Pinar Se encuentra en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar Junto a la Ermita El horario de visitas, los domingos de 11 y media a 1 de la tarde Bolsa de empleo de Acitur Los currículums se pueden entregar en la sede de la entidad En calle Víctor Pradera 23, edificio Los Faroles Programa de Respiro Familiar y Envejecimiento Activo 2012 Dirigido a todas las personas mayores Se realizarán talleres, actividades, excursiones, convivencias, etc Organiza la Delegación de Políticas del Mayor Más información en el centro del Día de Mayores en horario de mañana Derrota Primer Trialdón Cross Playas de Chipiona El domingo 29 de abril a las 10 y media en la playa de las Tres Piedras Inscripciones online en aitochipiona.es barra deportes Hasta el 25 de abril La cuota de inscripción es de 16 euros los federados y 22 los no federados Si necesitas acceder a alguno de los servicios que ofrece la Oficina de Fomento Económico de Chipiona Ahora debes dirigirte a las instalaciones del Palacio de Ferias y Exposiciones Naves Niño de Oro Donde el Ayuntamiento de Chipiona Ha trasladado sus dependencias con el objetivo de hacerlas más cómodas y accesibles La Oficina de Fomento se ocupa de la promoción económica en la localidad La gestión de subvenciones para empresas y particulares La formación y la orientación e inserción laboral El horario de atención al usuario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde El teléfono de contacto 956-929064 Y el correo electrónico fomento arrobaaitochipiona.es Ayuntamiento de Chipiona Proyectos que se hacen realidad Proyectos que se hacen realidad Con el arte que te sobra Con la gente que te quiere En el tiempo y la memoria Man que pierda blanco y verde Corazón que late fuerte Sentimiento que desborda Tradición que desde siempre Es motivo de tu gloria Ole, 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 baby, ole Ole, 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 baby Dance, me Dance And I dance, you Dance Dance, me Dance 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 ¡Gracias!